Y esperándote despierto Obnubilado en tu recuerdo Vas poniéndote más viejo Son mil acordes en el viento Acechan pájaros de fuego Ven en tus ojos el deseo Tu miedo excita el movimiento Es un disparo a tus cimientos Ah, no imaginas un día más Ah, no imaginas un día más Tu verbo es droga para el pueblo Fruto cenil de tu destierro Haces error para los muertos Un paso en falso a tu placebo Ah, no imaginas un día más Ah, no imaginas un día más Ah, no imaginas un día más Cierra la persiana Fuma, flota y nada Escapa la rutina Escribiendo poesía De prima no sabía Pero tiene saliva Saliva de la gente harta De este presente Ah, no imaginas un día más 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 Ah, vancándose a mediocridad guitar solo guitar solo